...para Sudamérica y le dijo voy para allá, espérame en el aeropuerto, quiero que me lleves esta noche a una iglesia, quiero compartir con una iglesia y él me llama a mí y me dice, Mano González, si hermano, quien, fulano de tal, yo le bendiga hermano, estoy en un aprieto hermano, ayúdeme estoy en un aprieto, me dice, ayúdeme, viene fulano de tal, que es el representante de nuestra institución para Sudamérica y quiere estar esta noche en una iglesia y no sé qué hacerme, porque ninguna de las iglesias nuestras tiene gente yo sé pastor que la única iglesia que siempre está llena es la suya alabado sea el Señor hermano, para la gloria de Dios y eso que damos palos, y eso que damos palos pero palos sabrosos, palos buenos para la gente que le gusta lo bueno para la gente que quiere salvarse del diablo y del tormento eterno esta palabra es buena y cada día multitudes de almas, cada día multitudes de almas se convierten a Cristo y tenemos al diablo loco hermano, loco eso es bueno, eso es bueno alabado sea el nombre del Señor poder en el nombre de Jesús porque nunca usamos de palabra lisonjera como sabéis ni encubrimos avaricia algunos creen que somos avaros ese pastor saca dinero, saca dinero para la obra de Dios para la obra de Dios si yo tuviera avaricia Dios me hubiera dado ya un puntapié hace rato pero cada día esta obra sigue siendo poderosa en Dios la palabra es poderosa ¿verdad que es poderosa la palabra? esta es una palabra con poder con unción del Espíritu Santo si no, no podría hablar así hermano gloria a Dios no estamos aquí por avaricia no estamos aquí para hacernos ricos somos ricos porque tenemos a Cristo tenemos a Dios todo lo que tenemos a Dios dice Pablo somos enriquecidos por el Señor no con plata ni oro ni piedra preciosa sino con las riquezas espirituales y ser rico espiritual es tener cubiertas todas nuestras necesidades al nombre de Cristo gloria al nombre de nuestro Padre Celestial gloria y al Espíritu Santo gloria denle palmas y denle gloria a Dios hermano denle gloria y palmas alabado el Señor ni buscamos gloria de hombre ni de vosotros así que no encubrimos ni encubrimos avaricia Dios es testigo aquí hoy delante de ustedes Dios es testigo que no somos avariciosos ni buscamos juntar riquezas para nosotros sabiendo que si yo hago esto pierdo la gracia de Dios alabado el nombre del Señor y cualquiera que busque las riquezas materiales cae de la gracia de Dios hermano aquí hay que pensar en la salvación de las almas porque Dios se ha agradado de nosotros porque mantenemos la doctrina sin la cual nadie verá a Dios y Dios no bendecirá a una iglesia y a un pastor que no guarde la santidad no solo predicarla hay que guardarla porque hay quien predica la santidad pero ni él ni su casa la guardan se le metió el mundo dentro de la casa en la familia en la iglesia en la esposa en los hijos en las hijas y Dios no se ha agradado y se le ha metido en la iglesia y no han podido parar y la iglesia se le ha mundanalizado las mujeres las mujeres viven como las mujeres mundanas y los hombres como los hombres mundanos y los enamorados andan sueltos por las calles sueltos los enamorados y besándose y abrazándose y se sientan hasta juntos en las iglesias pegaditos como con cuerpo y para nosotros ellos dicen de nuestro que somos unos fanáticos unos extremistas unos exagerados se sientan los hombres para un lado y las mujeres para otro eso es principio miren como están las mujeres apretadas en las bancas miren como están los hombres sin embargo hay mujeres aquí hay mujeres por allí y a veces hay hombres de lado acá también porque está con su esposa está con su familia pero como va a haber hombre pegado con una mujer hay cuerpo con cuerpo ustedes saben que esto a cualquiera le pica por muy santo que sea tener una mujer pegada al lado eso es carne hermano y la carne pica hasta en la salida cuando salimos aquí que son miles hermanos tenemos que decir por favor las hermanas salgan por acá por el pasillo los hombres salgan por acá hemos visto saliendo la multitud unos arriba de otros apretándose no hermano ahí entra la carne el diablo se mete ahí sabemos como trabaja el diablo porque fuimos del mundo y en el mundo en los cines y en esos lugares que entramos en la cola hacíamos cosas terribles apretándonos con las mujeres en la iglesia no puede ser así donde hay santidad no pueden haber esas cosas ahora iglesia que lo que tiene son un puñadito de 15, 20, 30 personas por una puerta salen todos juntos y no tienen problema pero aquí no aquí cuando se levanta el pueblo para salir es una multitud hemos tenido que definir salidas para evitar el apretamiento de hombres como eres cuidar la pureza la santidad y que el demonio no se le meta aquí a nadie alabado sea el nombre del Señor puede darle gloria a Dios hermano así somos nosotros así es la iglesia de Cristo alabado el Señor dice Pablo Dios me es testigo de esto que estoy hablando que hablo la verdad ni buscamos gloria de los hombres ni de vosotros hermano de Tesalónica ni de otros aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo sin embargo no quisimos hacerlo antes fuimos tiernos entre vosotros como las nodrizas que cuidan con ternura a sus propios hijos fuimos tiernos con los hermanos de la congregación los pastores tienen que ser tiernos con los hermanos de la congregación y cuando son poquitos que lindo cuando éramos poquitos comíamos hasta juntos la navidad la esperábamos junto aquí y matábamos un cerdo el primer año matamos un cerdo yo me di el gusto de matar el cerdo de pelarlo de arreglarlo aderezarlo llevarlo al horno y sacarlo del horno y picarlo en pedazos y hacer la comida con mi esposa que está en el cielo aleluya en aquel primer año de navidad invité a los hermanos que trajeran su familia y allá afuera pusimos mesas y comimos el año siguiente matamos dos cerdos más grandes que el primero y ya estuvo apretada la cosa porque la iglesia había crecido tremendo hermano y volví a hacer lo mismo y que lindo poder dar la ternura y el cariño y compartir y repartir y servir a los hermanos para mi eso es un deleite pero el tercer año Pablo dice que fue tierno como Pablo